Healthy América llegó al mercado colombiano con la iniciativa de importar productos naturales de calidad a un precio justo. Comenzamos con un sueño y ahora contamos con más de 200 productos entre salud, belleza y deporte, cubriendo todas las necesidades y llegando a todos. Crecimos contigo y ahora cumplimos 10 años, siempre incentivando la vida saludable a tu alcance. Healthy América, porque estar saludable es posible.